¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos en Pasos Perdidos para continuar con la actividad parlamentaria del día de hoy. Muchas comisiones. Acabamos de ver la transmisión de la Comisión de Transporte. ¿Cómo va, Fernando Frakeli? Pero muy bien. Una jornada en la cual estamos pasando de comisión en comisión porque hay mucha intensidad en esta Cámara de Diputados, pensando también en la sesión especial pedida, solicitada para la jornada de mañana. Exacto. Más temprano estábamos transmitiendo el plenario de comisiones de legislación penal, justicia, presupuesto y hacienda para hablar sobre cuestiones de juicio por jurados. Estamos a la espera de una nueva reunión de la Comisión de Legislación Penal, así que en cualquier momento vamos a darle paso a la presidenta de esa comisión, que es la diputada Laura Rodríguez Machado, del PRO de la Provincia de Córdoba. Así que si rápidamente cortamos es por eso, porque estamos muy a tope con la actividad. ¿Te parece que vayamos presentando a nuestros colegas? Pero cómo no. Presentamos al señor Antonio Ricobene. ¿Cómo le va? Fernando Frakeli. ¿Cómo te va? El placer de saludarte a vos, también a Amanda. Sí, expectantes también de lo que vaya a ocurrir en las comisiones que empiezan ahora, pero también con una mirada puesta en lo que vaya a ocurrir el próximo domingo, cuando el presidente Javier Milei presente el presupuesto 2025, lo confirmó el propio jefe de Estado y lo confirmó también el vocero presidencial Adorni. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Señor Fernando Frakeli, bueno, y a todo el equipo, muy buenas tardes. Bueno, y sí, efectivamente, el hecho de que el presidente protagonice la presentación del proyecto de presupuesto 2025 también es una muestra de algo que marca la agenda de las comisiones durante estos últimos meses y también del recinto, porque buena parte de los proyectos que han llegado a ser demostraciones opositoras de fuerza son precisamente vinculadas a la ausencia del presupuesto 2024, financiamiento universitario, movilidad previsional y lo que acaba de pasar recién en la comisión de transporte, en donde también luego de la anulación del Fondo Compensador de Transporte Público del Interior, bueno, finalmente la comisión de transporte dentro de 24 horas finalmente va a definir los dictámenes, pero hay cuatro proyectos en danza y en ese contexto una pulseada también para ver cómo se va a resolver la política de subsidios al transporte público del interior en vísperas de conocer el próximo presupuesto. Mientras tanto, Fernando, están puertos adentro cada uno de los bloques con sus reuniones, en un rato va a ser la reunión del bloque oficialista como todos los martes, ha habido también reuniones entre el oficialismo, el Ejecutivo Nacional y aliados, y bloques políticos aliados, pero todos están haciendo cuentas a esta hora, viendo ausencias, presencias, si están todos, si no están todos, cómo es que se va a dar esa posibilidad de mañana, en la sesión convocada a las 11 de la mañana, insistir con la versión del Congreso de la Nación, con esta Cámara Iniciadora, respecto a la movilidad jubilatoria. Bueno, ahí están las definiciones que tienen que ir adoptando cada uno de los bloques, para poder rechazar un veto presidencial se necesitan dos tercios de los presentes, y ese número, si se sentarían todos los diputados, si los 257 están sentados, ese número daría 171 diputados votando por el rechazo a un veto presidencial, es decir, que del otro lado, el tercio que queda serían 86 diputados. O sea que todos los diputados dentro del oficialismo están haciendo cuentas para ver cómo llegan al 86, el número mágico 86, si es que están todos presentes, pero también hay algunas ausencias que ya se empiezan a notar, que puede ser que no estén presentes. Bueno, ahí están las estrategias, ¿no? Bueno, sí, se sabe que el bloque Encuentro Federal, por lo pronto, va a tener algunas ausencias, y también una imagen que dio mucho que hablar en la Cámara de Diputados en el día de hoy, que tuvo que ver con el presidente Javier Milei, posando junto con cinco diputados de la Unión Cívica Radical que habían votado a favor de la media sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria, ahora se expresan en defensa del veto presidencial, y bueno, una vez más crujidos en el bloque que preside Rodrigo de Loredo. Y en esa línea también ver qué va a pasar con los partidos opositores, los bloques opositores, y van a estar todos presentes los bloques provinciales, que son clave también para sumar esta mayoría, que fueron 160 diputados que votaron a favor de la movilidad jubilatoria hace ya dos meses atrás, pero también, por otro lado, las negociaciones que hace el Ejecutivo con los Ejecutivos Provinciales. Claro. Totalmente. Sí, perdón. No, tema central, ¿no? Tema central, porque hay un eje, y tiene que ver con una hoja de ruta que quedó en agosto. Los aires de agosto han sido muy complicados para el oficialismo, y un dato surge el 21 de agosto, cuando finalmente fue rechazado el DNU 656, que le dotaba de 100 mil millones de pesos a la caja de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado, 156 votos a favor de rechazar el DNU, la oposición esperaba contar con 134, 136, todo llegó a 156, con 20 del PRO, un giro inédito, pero también con otra hojita de ruta chiquita que quedó en el marco de la votación, y son los diputados radicales que no estuvieron de acuerdo con el rechazo al decreto de necesidad y urgencia de los fondos reservados. Bueno, parte de esos diputados estuvieron hoy en la Casa Rosada. Y a eso le suma otro elemento que también incrementa las preguntas. En el caso de Unión por la Patria, en esa sesión del 21 de agosto, bueno, hubo tres ausentes. En el caso del radicalismo también hubo otra cantidad de ausentes. Y en el caso, la pregunta, ¿qué va a pasar con el pamperonismo? Por fuera de los comportamientos de Unión por la Patria, también. El bloque Independencia, que responde al gobernador tucumano Osvaldo Ojaldo, en algunos casos se ausentó, en otros casos fue la abstención, y en el caso de Innovación Federal directamente no estuvieron. Exactamente, y eso es clave, ¿no? Porque son muchos diputados y eso podría generar un escenario donde los dos tercios se puedan conseguir de manera más rápida o más dificultosamente por la cantidad de integrantes. Bueno, claro, por eso son tan importantes estar atentos, no solo a quienes estén sentados en el recinto de la Cámara de Diputados en la jornada de mañana, sino también a los ausentes. Porque acá también las ausencias suman a la hora de construir mayorías. Exactamente, sobre todo porque está muy finito el número, sobre todo de la composición de los bloques del oficialismo y sus aliados, que suman 83, si no me equivoco, están muy cerca. Ahora, los bloques que convocaron, o los diputados que convocaron a la sesión especial, la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, por intermedio también de sus propios presidentes de bloque, están haciendo este análisis también, saben cuál es la realidad respecto a que el oficialismo está construyendo mayorías para poder bloquear ese número de 86 diputados, pero a la vez sumar algunos diputados más que estén ausentes en el recinto, con compromisos políticos, con los propios bloques y con los propios diputados, o incluso arriba de lo que serían los propios legisladores, que serían los gobernadores provinciales, y ya los diferentes presidentes de bloque están tratando de buscar distintas alternativas. Ya no se habla únicamente del veto, el rechazo al veto total. Sí. Ya se empieza a hablar de un rechazo parcial al veto. ¿Cómo podría ser eso? ¿Es por sí o por no? A ver, que sea por sí o por no, pero en la discusión es por artículos. Porque ha habido cuestionamientos en la Cámara de Senadores de varios artículos, de hecho no todos sacaron la misma mayoría que la votación en general. Claro, ¿qué es lo que dicen desde algunos bloques? El oficialismo en el Senado Nacional propuso en su dictamen mismo aumentar el 8,1% para los jubilados, pero a partir de la sanción de la norma. Y no retroactivamente. Y no retroactivó como fue la ley como salió. Ese punto podría ser un punto de que sea, digamos, acompañado por los diferentes bloques políticos y que se mantenga esa decisión de que el 8,1% sea a partir de la sanción de la norma. En línea con lo que decía Fernando, muchos de los diputados que pidieron esta sesión, esta idea surge también a partir de las declaraciones que dieron. Principalmente Cristian Ritondo, ayer cuando salió de la reunión en la Casa Rosada. También Mariano Campero, el diputado por Tucumán, que dio declaraciones hoy previo a la reunión que tuvo en Casa Rosada, donde dijo, nosotros hubiésemos preferido un veto parcial de la norma. Estamos de acuerdo con el aumento del 8%. Ritondo que había puesto la principal de las críticas en el costo fiscal que tenía las transferencias de las 13 cajas previsionales. Es decir, lo que hay es una objeción a algunos de los puntos de la ley. Al aumento del 8% no parecería haber tantas objeciones, o por lo menos eso están tanteando algunos diputados que buscan alternativas. Otra alternativa también que aparece tiene que ver con, bueno, ya con una sesión abierta, primero con el quórum de 129 diputados, luego con los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre trábalas del tema, se evalúa también la posibilidad de un emplazamiento a las comisiones para que siga dándose el debate en ese lugar. Y en ese sentido, si llega a haber un emplazamiento, ¿qué puede pasar? ¿Se vuelve a discutir la ley? ¿Sería una rediscusión de la ley? ¿O sería una discusión del veto en relación a algunos artículos que están cuestionados? Hay que verlo porque, bueno, en una instancia de veto total, como es la que se está viviendo ahora... La ley no podría volver a debatirse porque ya fue vetada. Ni temas aledaños a eso. Lo que tendría que verse es, bueno, qué dictámenes puede llegar a sacar a partir de lo que fue el veto las comisiones de presupuesto y hacienda y legislación general. Claro, ahí también hay una situación reglamentaria que hay que ver cómo se resuelve. Puede saltar el tema reglamentario. Lo que sí está claro es que el expediente en este caso, que no tiene dictamen, es el mensaje del Poder Ejecutivo comunicando el veto. Y a partir de eso, bueno, el trámite tiene que girar en torno precisamente a ese mensaje del Poder Ejecutivo que ingresó por mesa de entradas de la Cámara Baja y que en ese contexto quedan dos caminos. O que llegue al recinto sin dictamen y para eso la doble pulseada de los dos tercios. Dos tercios para habilitar el debate y, bueno, los dos tercios para lograr la insistencia. Lo otro y las otras alternativas, bueno, parecen formas elegantes de ganar un poco de tiempo en un marco de una negociación en donde si llega el momento de dictaminar es posible que vuelvan a reiterarse y repetirse los mismos argumentos, indudablemente con un elemento y que tiene que ver con el antecedente del Senado. La última predisposición que había dado el Gobierno Nacional a través del Secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que era, bueno, asumir el 8,1% en su aplicación, pero a partir de que la ley fuera sancionada. De todo esto vamos a estar hablando también porque mañana va a ser la sesión, a las 11 está convocada. Primero, como decía Tony, tiene que tener quórum de 129, eso está bastante garantizado. Ambos grupos, podríamos decir, están interesados en que mañana se dé el debate. Ahora hay que ver, lo más importante, si construyen esa mayoría para habilitar el tratamiento del tema. Claro, ahí está la discusión. Exacto. Y está también la discusión sobre las interpretaciones. Bien lo que vos señalás, Amanda, respecto a cómo el DNU, el veto presidencial, ¿es el rechazo a todo el veto o es apartes? Claro. Ahí hay que ver ahí, si es para uno o es para otro. Bueno, y ahí es donde juega uno de los temas, especialmente porque, por una parte, la pregunta es, ¿cuántos son los costos políticos de que esta pulseada entre el Congreso de la Nación y la Casa Rosada se profundice, más teniendo en cuenta cuánto es el dinero que está en juego? Pero, indudablemente, lo que está en el mar de fondo son las transferencias de las 13 cajas jubilatorias provinciales. Ya está reuniéndose la Comisión de Legislación Penal y Seguridad Interior, como decíamos, una gran actividad de la diputada Laura Rodríguez Machado que viene comandando hoy tres encuentros de reuniones de comisión. Por un lado, conjunta, la que se hizo a las 5 de la tarde, no, 2 y media de la tarde, empezó con juicio por jurados, que duró hasta las 5 de la tarde, después se quedaron un ratito más, solo para hablar de un proyecto que tiene que ver con materia de reincidencia, reiterancia y concurso de delitos y unificación también de condenas. Y ahora, junto con la Comisión de Seguridad Interior, van a estar hablando sobre un régimen, sobre incorporar un artículo, dejamos ahí justamente la comisión. Porque tenemos quórum reglamentario para dar inicio a los plenarios de la Comisión de Seguridad Interior, que está coordinada por su presidente, el diputado Núñez, y legislación penal. Decirle que traemos a la discusión del día de hoy el proyecto presentado por el diputado Matías Molle, que modifica el Código Penal de la Nación con la incorporación del artículo 23 bis sobre secuestro de armas de fuego, municiones y explosivos, que tiene el número 1000 de 2024 y que fue girado a ambas comisiones. La idea de esta reunión, como fue avisado a todos los...